¡Silencio señores! ¡Silencio! 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 ¡Parejo! ¡Vengan los gallos! Don Jorge y Jorge Junior, llegamos a su gallera y ahorita lo que resalta son los búlicos, estos son nuevos. Sí, hombre. ¿Qué nos puede contar? Fíjate que en realidad tenemos poco con ellos, pero nos han gustado realmente. Obviamente es colores exóticos, pues normalmente no son muy bien vistos en torneos, en bailes importantes, pero probablemente estos puedan bailar perfectamente con cualquier otro, con cualquier bailador de calidad. Son gallos que tienen varias cualidades, nos gustan. Ellos de hecho son muy cuidadosos, pero aparte hay la creencia de que el búlico normalmente son animales que no son castudos, que tienden a salirse y parece ser que estos son animales cumplidores que no, primeramente Dios. Sí, pues nos comentaba Jorge que ya probados en primera. Sí. ¿Estos búlicos con qué los están cruzando? Con suéder. Con suéder. Con suéder, principalmente. Preferentemente. Hay otros que son con hatches también. Son hatches. Pero bueno, para que el color sea, se pinte este colorcito, pues más bien es con suéder. Sí, porque hay unos que son, esos son los del color más típico del búlico, pero hay otros que están más blanquitos, ¿no? Como más deslavaditos. Sí. Y otros más oscuros, y otros que ni siquiera pinta el color, sino que parecen cualquier otro tipo de gallo, pero son búlicos. Hay unos que inclusive parecen prietos. Sí. En su experiencia, ¿qué domina más, que el búlico sea el gallo o la hembra? Se supone que es el macho. El macho. El que hay que meter. Entonces, por ejemplo, es gallo búlico, hembra suéder. Ajá. Y más o menos, ¿qué porcentaje domina? Ah, pues un porcentaje alto, ha ganado un 70 por ahí. Sí, la mayoría. Ajá. ¿Y lo han intentado al revés también o todo el tiempo con el...? Tenemos, apenas lo hicimos así. Ajá. A lo mejor ni vayan a ser, porque, este, pues ya ves que muy famosos los de Brian, ¿no? Sí. Ah, también Roberto, Robert, el Spring Group, también los tiene, ¿no? Que también son famosones. Esos son famosos. Pero, no, sí vienen de allá. Sí vienen de allá, pero... Esto los trajo un amigo. Un amigo los trajo de allá. Y, este, realmente no quiere decir qué son, de dónde son, por lo mismo, porque ha tenido problemas con esto, de repente iban y le ganaban ya a los gallos, ¿verdad? Entonces, bueno, nomás dice que son de la montaña. Es lo que nos comentaron cuando llegamos, estos son los búlicos de la montaña. Sí. O sea, van a quedar sin bautizados, yo creo. Los de la montaña. Los de la montaña. Ajá. Ahí es la procedencia. Sí, este, no sé, el gringo no se, no se sabe, este, no se, no nos dicen ni el nombre, ¿verdad? De dónde, de dónde son. Ok. Entonces, ¿con suéder y con hatch? Con suéder y con hatch. Sí, principalmente suéder y probamos con hatches, ¿verdad? Este... Pregunta, aprovechando de los hatches, ¿con los hatches qué color de pata sacaron? Igual, pero más manchadas. Ah, o sea, amarillas, pero manchaditas. Chorreaditas. Chorreadas. Sí. Ok. Sí, chorreaditas. No, pues que la gente está atenta porque próximamente Rancho Cascabel ya va a empezar a apagarse en los bailes. Sí, te comentaba que vamos a la final del de creadores, del campeonato de creadores con, van tres bullicos en la percha, no sé si se juegan los tres, pero, este, si están en la percha final, a ver cuáles son los que les toca bailar. Chorreadas. 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 Chorreadas.